Decía la jefa de la bancada, Pilar Cisneros, que ese voto suyo pesó para que hoy se pudiera resellar. ¿Fue el voto decisivo de los 38 que se requerían? Bueno, se requerían 38 y también hay otros votos decisivos. Yo no puedo asumir o asignarme que yo soy la única persona. Ahora, hay un tema, doña Pilar tiene esos estilos, ¿verdad? De que la persona que está en contra, entonces ella ya le pone un nombre, ¿verdad? Y lo sigue aplicando, es distintamente que se le llame a que nosotros como costarricenses tenemos que mantener un respeto, tanto acá en la Asamblea como personas, sencillamente. Entonces, las personas que no piensen igual ya son traidoras o son ignorantes. Ella ha usado esas dos palabras hacia mi persona. Pero yo estoy muy tranquila porque tenemos que comprender que aquí se viene a construir en colectivo, que hay momentos para dar una lucha. Lastimosamente el Poder Ejecutivo, y en este caso doña Pilar como jefa de fracción, no logró tener un consenso para el proyecto de gobierno, que fue una lástima porque realmente yo la apoyé también en ese momento. Pero hay momentos en que ya no, nos quedan aquí muy pocos días. Costa Rica tiene que salir de la lista gris. Nosotros no podemos seguir en un dime que te diré aquí en la Asamblea Legislativa al punto hasta de poner en riesgo la salida porque tenemos una fecha límite y no tenemos por qué llevar las cosas hasta último momento. Eso demuestra que no somos capaces de negociar. Aparte, ya hay un camino establecido vía una moción donde exactamente para poder abrir espacios de diálogo en un tema tan importante como es la renta global y no necesariamente vía un artículo ahí puesto sin decir cómo, ni a quiénes, ni de qué forma. Ahí se van todos los que hagan y tengan la posibilidad de generar en el extranjero. Y eso entonces a mí, yo soy una persona que vengo también del área técnica, he trabajado con empresas, con pequeñas empresas de gran valor que también logran pasar nuestras fronteras. Y lo que dice este proyecto, aprovechándose de un proyecto necesario y urgente para el país, en un artículo no necesariamente ya está consensuada todo lo que ocupa el país. Hay una comisión que ya se va a abrir exactamente con un plazo de 12 meses para que generemos un proyecto de consenso en un tema que yo estoy de acuerdo, que es que los ricos paguen, que los que pueden hacerlo lo hagan, que se deje de evadir en este país. Ya solamente el hecho de tener la informalidad en un 50 casi por ciento ya es evadir en este país. Aquí hay muchas áreas en las que tenemos que trabajar. Ahora, es cierto que el voto de alguna manera juega, pero hoy somos todos aquí. En otras fracciones hay compañeros que también votaron diferente a su fracción, pero no son, digamos, llamados de esa forma y hay respeto entre los diputados. Decía doña Pilar que le llama traición porque usted inicialmente votó en línea con la bancada y que al final, en la hora decisiva, cambió el voto de manera sorpresiva. Bueno, es que es sorpresiva porque en la fracción de nosotros no hay espacio para disentir. Es decir, tenemos que, yo siempre les he dicho, ¿por qué no buscamos otro espacio, como hacen otras fracciones, que ante proyectos de esta envergadura se puede hablar y decir, ya llegamos hasta aquí, vale la pena seguir con esto? No por el país. Es que si tuviésemos dos meses, todavía tres o seis, para sacar a Costa Rica la lista gris, yo estaría dispuesta a seguir hablando y arriesgando, pero es que ya no podemos más. El criterio de que yo venía votando a favor, bueno, entonces había que hacer un corte, un liderazgo tiene que comprender que si hace un corte, se vuelve a preguntar a sus integrantes. Gracias, doña Luz Mari, perdón. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.